Aquí estamos trabajando el día de hoy. Estamos ya terminando un trabajo que empezamos hace dos semanas más o menos. Aquí hicimos unas bardas de piedras o pared de piedras y el día de hoy voy a grabar un video para terminar ya las últimas piedras que estoy poniendo y finalizar el trabajo que empezamos, como digo, hace ya dos semanas. Y pues a eso nos estamos dedicando el día de hoy por acá. Ya casi estamos terminando el pequeño proyecto que empezamos ya casi dos semanas ya. Y me voy a mover para allá para terminar ya las últimas piedras que voy a poner. Pues aquí es donde estamos trabajando ya toda esta parte de aquí para allá pues ya está terminada ya la barda y ya nada más nos falta esta parte de aquí emparejar un poco más para que tenga un nivel más o menos para emparejar esa tierra de ahí. y pues ya como se puede ver aquí hicimos una pequeña terraza para que la señora, la dueña de la casa pueda plantar o sembrar pasto, no sé lo que ella quiera, pero nosotros lo que hicimos pues es hacer estas bardas Entonces les decimos pared de piedras como sea y a eso pues nos estamos dedicando el día de hoy y grabé un video cuando empezamos este trabajo y quiero grabar este otro video para finalizar el trabajo Pues voy a poner las últimas piedras que me hacen falta por acá y por eso quise grabar este video nada más para pues grabar un poco el trabajo que estoy haciendo el día de hoy. ¡Gracias! Pues más o menos así es como hacemos la la barda de piedras y pues lleva tiempo porque hay que estar buscando la piedra correcta para el lugar correcto y pues lleva un poquito de tiempo pero pues ahí la llevamos y ya casi terminamos el trabajo que empezamos y ya nomás poner unas cuantas piedras ahí para que pues tenga este mismo nivel de por acá y emparejamos la tierra y ya terminamos el el trabajo que estamos haciendo por acá por estos rumbos pues es todo y hay un saludo ahí para los que lleguen a ver el video y cuídense hasta pronto